Problemas para descargar desde Mega, pues los puse desde Mediafire, ¿por qué? Porque soy buena persona, madre mía, ¡no! ¡No! Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en el servidor de CubeCraft y esta vez les vengo a presentar lo que viene siendo un pack de sonidos ¿Cómo está eso, Cubo? No entiendo, o sea, soy un poco subnormal y no entiendo, no se crean compañeros El día de hoy es un pack de mods, oh, pack de mods, madre mía, Cubo, estás un poco raro Es un pack de sonidos, en vez de un pack de texturas, es un pack de sonidos, quiero que lo chequen Antes que nada, el link de descarga obviamente va a estar en la descripción, así que nada Les vengo a explicar lo que es un pack de sonidos, ¿sí? Miren, aquí es este, o sea, es este el que se van a descargar, este es el de sonido pack, ese es el que se van a descargar Y yo, o sea, le puse el chant pack abajo para, pues, como para, para que tenga el pack de texturas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si yo quito el pack de texturas y pongo el puro pack de sonidos Entonces se me van a quitar todas las texturas, pero yo voy a seguir teniendo los sonidos No sé si me voy a entender Entonces, a ver, vamos a ponernos otra vez el chant pack Madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde? A ver, aquí está Y lo importante aquí es que tengas arriba siempre el pack de sonidos y abajo el pack de texturas Así de esta manera, pues, se te van a quedar los sonidos ¿Y cuáles son, Cubo? Así que, para presentarles los sonidos que tiene, pues simplemente vamos a jugar unas partitas de Skyward De SWR Para que chequen que tiene sonido de bloques Tiene sonido al comer, al tirar la caña Al tirar una flecha Cuando te caen las flechas cerquitas O sea, un montón, un montón de sonidos Así que nada, chicos, vamos a jugar un par de partidas aquí en el servidor de CubeCraft Y pues nada, comencemos con el video, compañeros Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Y quiero demostrarles todos los sonidos que tiene este pack de texturas Para empezar, para empezar Mantiene los sonidos de los bloques O sea, los bloques que había subido el pack de texturas El pack de sonidos hace mucho Este Que me vienen, que me vienen, que me vienen, que me vienen, que me vienen Mira, el de la comida también suena así Pérate, espérate Tú, tú, ven, ven, ven Ven, 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 crack Ven, crack Que te vienes aquí todo lucidito y todo el pedo Pero igual te voy a matar, ¿sabes? Pues GG Mira, se viene aquí con un brinillo Y te voy a matar ¿Quién sabe qué tanto? ¡Pum! Que te vien toda la cara, men Te vien toda la cara y te reventé lo que viene siendo el body A ver, tú tienes una botón mejor aquí Y este, protección, todo Ah, pues este es mejor Así que Así que nada Tiene el sonido Mira, mira Escuchen, escuchen, eh Escuchen Súbanle el volumen ¡Ah! Ah, se la creyeron No sé qué, no sé qué Oye, eso no me salió Debería haber dicho Ey, súbanle el volumen, súbanle el volumen Y luego de repente ¡Ah! Y ya Le sube el volumen Bueno, ya hay que Mira, mira, escuchen, escuchen ¿Eh? ¿Cómo la ven? Mira, no tengo huevos Bueno, o sea, huevos de palanzar, ¿sabes? Pues no A ver, aquí no hay nadie ¿En serio? ¿Ya se murieron? Madre mía Pues ya se murieron, ¿sabes? Aquí vamos a ir al medio Tiene sonidos también de bloques De las flechas De cuando te comes algo Mira, mira Madre mía Qué rico estuvo esa manzanita, ¿sabes? Así con el sonido Mira, mira Eh, protección contra proyectiles No me sirven por un carajo Espera, de todo momento Me lo voy a poner porque Pues es mejor, ¿sabes? Así que Nada Si se quieren descargar el link Obviamente Espera, como he visto Muchas personas Tienen problemas No sé por qué carajos Tienen problemas con Instalarse O sea, descargarse cosas de De, espérate Protección 2 De, de Mega No sé por qué Pero, pues, dije Mejor me hago una cuenta De Mediafire Y lo subo por ahí, ¿no? Ay, espérate Esto no es mejor Eh, no me No me puede tocar Una pechera protección Protección 2 Digo Estaría bastante decente Mira esta espada Aspecto de fuego No, no Esta es mejor Esta es mejor Madre mía Con esto te voy a reventar No tengo arco Oye, no tengo arco En serio Ah, es que pusieron la partida así Ah, me ató Vente a tomarte la foto Véate Tómate la fotillo Ya te la tomaste Te sientes famoso ¿Qué pedo? Así que nada Vamos a luchar contra este crack A ver tu crack Vente, vente Perro, vente Perro, vente Con este pack de sonidos Hijo de eso Hijo de eso Que te reviento el body ¿Sabes? Madre mía Madre mía Oye, oye Lo que no tengo activado Son los hacks Ah, que diga, que diga Lo de la vida Entonces no veo Cuánta vida tiene este men ¿Y por qué? ¿Por qué carajos me mató? A ver el último Pues GG, crack GG Mientras me activo los hacks A ver Vamos a activar los hacks Aquí, esto aquí Para ver la vida de los demás Ahí está Ahí está Así que nada chicos Ahora sí Ya que me activé los hacks Para poder ver la vida de los demás Ahora sí Voy a ganar Todas las partidas Obviamente Y bueno Bueno, ya sé que va a haber Más de una persona Que me va a decir ¡Cubo! 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 ¿Cómo carajos te pusiste Lo de los bloques Así en colorines? Pues mira, compañero Para que veas Todos los mods O sea, todos los mods Que tengo instalados En este video Te invito a que cheques La lista de reproducción Oye, no me tocó Ah, no, sí Te invito a que cheques La lista de reproducción Que te va a salir Arriba A la derecha Acá La tarjetita que va a salir por acá Pues a esa le das un click Y pum Va a tener una lista de reproducción A todos los mods Que tengo utilizados Así que nada, crack Continuemos con el videoation ¿Eh? Acá hay un... No escuché nada Y este... Me vienen Que me vienen Que me... Mira, vamos a... Vamos a hacer algo ¡No! La alarma, la alarma Joder con la alarma A ver, espérate, espérate La alarma Ahí está Joder A ver, crack Tú ¿Tú qué? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Qué pedo? Se hace que no, ¿verdad? ¿Quieres foto? Ahí está, tómate la foto Tú tómate la foto Mauri, ARG Tú, sé una persona feliz Y vive tu vida Ahí está Mira, mira, es que se nota Que ese suscriptor Se sabe hacer brillo Mira, es que se vio mi tutorial De cómo hacer brillo Mira, hijo de Sumay Hijo de Sumay Ojalá te caigas Porque eres muy bueno No, no se cayó No se cayó Ahora sí, vamos a hacerle Un 1 vs 1 al crack Porque, obviamente Espérate, espérate Tengo todas las ventajas Porque puede que me caiga Que me haga daño de caída ¡Ah! Que me haga daño de caída Por favor, si soy un crack Si soy el crack de Skyward Espérate, tú, tú Ven, tú, tú, tú Madre mía Lo que ve Estás ardiendo por mí, ¿verdad? Estás, que te mueres por mí No, what the fuck Me dio, me dio el mi madre A ver, tú, quédate pa' allá Quédate pa' allá, quédate pa' allá Mira, otra vez Te pusiste caliente, crack A ver, tú, tú A ver, ok, ok Quiero foto Espérate, que me viene uno para atrás Que me viene otro para atrás A ver, tú también quiero foto, ok Me siento famoto, ¿sabes? Aquí, tómate la foto Tómense la foto Aquí, sean felices Yume y Skydurch Un saludo, cracks Un saludo A ver, tú ¿Tú qué? ¿Tú qué? Madre mía, que casi te caes Que casi te caes Vamos a ir primero Contra este chico de aquí Y lo llevamos por el otro, ¿sabes? Así que, espero que no me haga la rapiña El men Ah, mira, no me hizo la rapiña Qué buena persona que es Mis suscriptores Son las mejores personas Que hay en todo el mundo Lo tiro y esto me lo pongo Madre mía, está calientito, ¿sabes? Así que Se me salió el gallo Pégate, pégate Tu, 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 tu Toma In the cara In the face Toma en la cara Oh, ja, ja Te caíste, crack Un saludo, men Un gran saludo Oye, es el último que queda Es el último que queda Ok, ok, ok Vamos a tomarnos esto con calma Así que Puede, puede tirarme O sea, es muy probable que me vaya a tirar Mira, poder 2 Poder 2 Ah, tenía poder 2 Ok, está 8, 5 9 Madre mía, tengo la clave que Espérate, espérate Esto está bien chido Miren, miren Washen, Washen Pum, pum Ah, no Nomás funciona con la nieve XD Nomás funciona con la nieve XD O sea, este men de aquí Este men de aquí Como que No se decía venir por mí Así que vamos a ir a por él Sobres Vamos a ir a por él Así un poquito Un poquito haciendo el bril Madre mía Toma Ah, no te lo esperabas ¿Verdad? Que cubo hiciera waterdrop No te lo esperabas, men No te lo... Vérate, ya va a bajar, ya va a bajar Así que Nada, compañero Así que nada Vamos a tener un 1 vs 1 Y pues ¿Qué onda, cracks? ¿Qué onda? ¿Cómo te va en la vida? ¿Cómo te va en la vida? GG, cracks GG, men Y bueno chicos Estamos de vuelta En la última partida Estamos en el mapa de flowers Como ya gané la partida anterior No me tengo que preocupar Por otra partida ¿Verdad? Nomás tengo que preocuparme Por hacer una partida larga Para poder alargar el video Poner 10 minutos Y atascarlo De anuncios Arre No se crean Estamos ya en la última partida Estamos en el mapa Obviamente de las florecitas Porque Porque pues básicamente Este fue el mapa que me tocó Este fue el único mapa que me tocó Y me gustaría Me gustaría también Hablando de texture packs Y toda esa hueá Me gustaría Que me dijeran ¿Por qué soy tan bueno? Bueno, no Eso no les quería preguntar Les gustaría que me dijeran ¿Qué tipo de texture packs? O sonidos O yo qué sé Les gustaría que trajeran En los siguientes videos O sea, estaría bastante chido Como que No solamente texture packs ¿Sabes? Traer sonido packs Traer hacks packs Arre ¿Te imaginas que existieran Packs de hacks? Oye, eso existe Puede que ya exista ¿Verdad? Y yo aquí como que Como tonto pensando Que no existen Madre mía Es muy probable que ya existan Pero nada Pero nada Obviamente yo hacks Nunca voy a traer en la vida ¡Ped, ped, ped! Caño, casi me caigo Eh Como les estaba diciendo Me gustaría que les dijera No, pues trae el texture pack Troll O por ejemplo Trae el texture pack Eh Yo qué sé Bugueado O así O sea Todos los textures Pa' que se imaginen Lo que han visto por ahí Y me gustaría que me lo dijeran Por los comentarios Y pues yo trataré De descargarlos Y pues es un video Todo guapo O sea Estaría Estaría bastante interesante Cuanto menos peculiar ¿Sabes? Así que nada Compa Vamos a continuar Con esta partida With this party With this Esto pa' aquí Esto pa' acá Y un arquito Por favor No me va a tocar arco Así que pusieron el de El de El de sin arcos Espérate Esto quita 9,5 Esto quita 9,6 Madre mía Esto quita más que la espada What the fuck What the A ver tú men Tú, 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 tú ¿Cómo? No, no, no No, no Ayuda Ayuda por favor Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Ahí está Esto pa' aquí Y yo Vámonos al carajo ¿Sabes? Vámonos al carajo No hombre Estos menes Casi me revientan El, el, el Lo que viene siendo La carita La carita Es que tengo una Cara hermosísima Mira, mira Me maquillé Y me puse colores A ver A ver Falta Faltan todavía Tres personitas Pero no los encuentro Entonces yo creo Que la mejor opción Va a ser Activarme los hacks ¿Cómo? ¿Cómo soy pesado con eso? Oye, oye Está sonando una alarma Y no sé dónde carajo Se está sonando What the fuck Madre mía Pues quién sabe ¿Quién sabe? A ver Vamos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Mira, mira Este men, este men, este men Este men, este men Hasta luego crack Que la pases bien No Hasta luego crack Espérate, espérate Vamos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que este crack de aquí Puso una cubeta de agua No sé por qué Yo creo que estaba haciendo Un water over Y por eso puso la cubeta Así que vamos a hacer Un puentecito para acá Sobre eso, ok Espérate, espérate Que se me acabaron los bloques Esto para aquí Ah, ni siquiera tengo bloques Este men Este men, miren, miren Miren esta enderpearl Miren esta enderpearl Voy a caer en el centro Neta Neta, miren Washen, eh Washen El centro Pero casi Pero casi Pero casi Este chico de aquí What the fuck Este chico de aquí Ya terminó la pelea Con el otro compañero Así que vamos a hacer Uy, uy No tengo agua No, no tengo agua No tengo agua Espérate, eh El chico se cayó Sí, sí, se cayó Se cayó, ok, ok Alright, alright Alright Vamos a ir a por el sobres No Ay, ay No me escuchaste, ¿verdad? No me escuchaste Eh, no tengo Un arquito Para A ver tú Ven, 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 vente No te subas, por favor Me da un montón de flojera subir Vente, 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 vente Déjate caer, déjate caer Aquí está, perfecto Perfecto Déjate caer aquí Y pues nada Aquí arreglamos las cosas Como machos Como machotes Como hombres Eh Este men que no se decide A ver tú ¿Vas a venir o qué pedo? ¿Vas a venir o qué pedo? A ver, espérate, espérate A ver, vente Vente Vente, perro Vente Oye, oye Tu espada está muy potente Tu espada No, no, no Que si me mata Si me mata, si me mata, si me mata No, no No sale la calle No sale Carajo Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó Deja tu like Si te gustó un más Deja tu comentario Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Si te gustaron este tipo de videos Y toda esta wea aquí Aquí intensa Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Chau Chau